A ver, está grabando ¡A tope! ¡Puena coña! ¡Vamos quitando! Ya te veo más animado ya ¡Vámonos! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Mierda! ¡No me trajes las gafas! ¡Mierda! ¡Máquina! ¡Dios! 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 ¡Lo que es! ¡No! ¡Chocorro! ¡Ayuda! ¡Ayúdame! ¡Dios! ¡Dale duro! ¡Vamos! 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 ¡Está basado ahí! ¡Uy! ¡He escuchado raro eso! ¡Eh! ¡Fuera! 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 ¡No que no se asuste! ¡Por eso me he parado! ¡Fuera! ¡Sí! ¡Se va a asustar! ¡No pasa nada! ¡No las viste, no le da miedo! ¡No! ¡Fuera! ¡Fuera, porque más arriba había un jabalí! ¿Eh? ¡¿Qué o no?! ¡Más arriba! ¡Sí! ¡Al lado de la casa! ¡Pero bueno! El problema es el perro, que el perro si lo ve, sí que va a aponer, o empieza a largarle para asustarse. Bueno, nos haremos el día. Vale, nos haremos ahora. Cuidado que hay un salto guapo ahí, eh. Es una hostia la cámara que flipa, ¿sabes? Vámonos, guiaré a tope. Vamos, que la hostia está prometida. ¡Vámonos! Pues velocidad suave, que hay un poquito de subida aquí. ¡Vámonos! 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 ahora es la otra, dale baja la tira ¿está bien? ¿está bien o no? si le das a la tira si le ha caído que te digo de los altos este es el freno este es la mantera este es la F ¡Gracias! 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 ¡Van lo menos guerra! ¡Fue lo vea! ¡Ya ya! Audible se ha agraído eh ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!